El mejor jugador del Atlético de Madrid Con lo que he vivido aquí en este poco tiempo que llevo en la ciudad Me he venido a enamorar, como le dijo el señor presidente del Atlético Estoy en ese enamoramiento Y bueno, vengo con esa ilusión de seguir cosechando títulos Hacer mi historia y qué mejor que en el Atlético El delantero azteca ya ha jugado partidos oficiales con el Atlético en la Supercopa de España Y también en la Liga frente al Rayo Vallecano El 0 a 0 de ese partido no le preocupa por el momento Y lo de los goles, eso sabemos que eso puede llegar Lo importante aquí es que el equipo siga sumando, siga haciendo bien las cosas Uno va a aportar lo más que pueda Siempre dando el 100% en cada partido para que el equipo salga a flote Jiménez es el tercer refuerzo de esta temporada para la delantera del Atlético Después de los fichajes del croata Mario Mandzukic y del francés Antoine Griezmann ¡Gracias! 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 ¡Gracias!